Uruguay se convirtió en el 2006 en el primer país de América Latina en ser declarado libre de humo de tabaco y el quinto en el mundo. Ahora la nación del presidente Mujica da un nuevo paso con un proyecto que endurece estas políticas de la ley antitabaco ya existente que deberá ser ratificado por la Cámara de Diputados. Con 16 votos de 23, el Senado uruguayo aprobó endurecer las medidas antitabaco en el país. El mismo día que entró en vigor la reglamentación que autoriza el cultivo y la comercialización de la marihuana. La nueva ley obligaría a kioscos, estancos y otros establecimientos autorizados a vender cigarrillos a retirar las cajas de la vista y solo podrán mostrar al público una tabla con la marca y el precio de los productos. Esta decisión ha generado fuerte polémica en la nación. Y este proyecto en particular tiene objeciones desde el punto de vista constitucional, lo que no nos permite acompañarlo, como hubiera sido nuestro deseo. No están en juego solamente derechos empresariales, hay en juego derechos humanos que tienen que ser armonizados. Esta norma se suma a la ley antitabaco aprobada en 2006, que prohíbe fumar en espacios públicos y lugares de trabajo cerrados y obliga a cambiar los empaques de los cigarrillos con imágenes y leyendas que adviertan sobre el peligro de fumar. La lucha contra el tabaco es una política de Estado. Uruguay ratifica el convenio marco de control del tabaco en la Organización Mundial de la Salud en el año 2004. Ustedes saben que hay estudios internacionales que están publicados en las revistas científicas en cuanto a que si se prohíbe la publicidad realmente se reduce el consumo, especialmente la gente más joven. Sin embargo, la guerra en contra del tabaco en Uruguay no es nueva, debido a que la nación enfrenta una demanda interpuesta en 2010 por la tabacalera Phyllis Morris ante el CIADI, un tribunal de arbitraje del Banco Mundial. La demanda estuvo motivada por algunas de las medidas antitabaco adoptadas bajo el gobierno del expresidente Tabaré Vázquez entre los años 2005 y 2010, normas que según la tabacalera viola un tratado de promoción y protección de inversiones que firmó Uruguay con Suiza en 1998. Algunos expertos señalan que una derrota significaría un caso testigo a favor de la corporación y en especial sería una advertencia para otros países que aprueben leyes antitabaco similares a las de Uruguay. Debatimos este tema, saludo desde Montevideo, Uruguay, a Luis José Galo, el senador por el partido Frente Amplio, presidente de la Comisión de Salud, ponente justamente de esta propuesta en el Senado. Desde esta misma ciudad está con nosotros Claudio Piacenza, abogado, gerente de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios de Uruguay. Señores, un gusto tenerlos en el programa para toda América Latina. Estamos transmitiendo gracias por acompañarnos. Señor Piacenza, yo quisiera empezar por usted preguntándole si hay contradicción, si hay una incongruencia en las políticas del gobierno como han sido planteadas, por un lado para el tabaco y por el otro lado para la marihuana. Bienvenido. Bueno, buenas tardes, un placer estar con ustedes. En principio yo le digo que sí, la contradicción es notoria. No soy médico, soy abogado, pero dentro del concepto, si es abogar por la salud de la sociedad en general, en términos generales, parecería que hay una contradicción enorme en este tipo de planteamientos legislativos. Ahora, la visión nuestra con respecto a la ley esta prohibitiva de las marcas y de exhibición en público de las tabacos y las empresas tabacaleras es resistiéndonos a lo que es la parte legal de la misma. No estamos diciendo que el tabaco bueno, tenemos que ser todos unánimemente contestes en afirmar que el tabaco no es bueno para la salud. No estamos sosteniendo eso, sino que dentro de un marco jurídico hay que respetar la constitución por lo pronto, las leyes y todo el marco adecuado. El Uruguay siempre fue un estado de derecho. Hemos tenido justamente una especie de un activo que se vende en Uruguay, que es justamente el respeto a los contratos y al derecho y a la constitución. El marco legal sobre el cual se sustenta esta reglamentación, esta legislación es haber firmado tratado de la Organización Mundial de la Salud. Lo que hay que tener presente de este tratado es que lo que marcan son indicaciones, no obligaciones, imposiciones, en la medida que sea compatible con el marco constitucional de cada país en su calidad de soberano. Esto es lo que nosotros como Cámara Nacional de Comercio y Servicios en un estado de derecho nos preocupa esa violación o esa imposición o ese respaldo que quieren atribuirle a un marco, un acuerdo marco de la salud, el cual lo establece expresamente en la medida que sea posible con los países, el marco constitucional de cada país firmante en este tratado. Senador Galo, bienvenido también. ¿Qué opina usted de lo que dice el señor Piacenza y esas preocupaciones de parte de las Cámaras Nacional de Comercio y de Servicios de Uruguay? Bueno, nosotros realmente queremos que en esta política antitabaco que estamos llevando desde la aprobación de la ley en el año 2006. En función, sí, de la ratificación que habíamos hecho de la ley de convenio marco, no nos olvidemos de cuál fue el motivo por el cual la Organización Mundial de la Salud hace una ley de convenio marco invitando a todos los países a ratificarla en función de que está considerado el tabatismo como una pandemia. Es decir, hay 8 millones de personas anualmente que mueren y en el Uruguay 5 millones de personas. Por lo tanto, hay un interés en actuar sobre esto y eso es en función de la cual se puso en marcha las políticas y la ley, de la cual ahora nosotros profundizamos un aspecto que también en la ratificación del convenio marco nos autorizaba en el sentido de profundizar el tema de la publicidad ahora a la prohibición de la exhibición de los productos de tabaco en los lugares de venta. Es decir, que hay una línea, digamos, una línea de política que se avanza y se profundiza, pero lo que no comparto es el hecho de que estemos fuera del tema de la Constitución. La Constitución marca derechos. El derecho a la salud y a la vida es un derecho, el derecho empresarial es otro, el derecho comercial es otro. Son todos derechos, evidentemente. Pero cuando hay contraposición de derechos, cuando hay contraposición de intereses, entonces la legislación uruguaya y la jurisprudencia le da valor o más importancia a un derecho que afecte o que favorezca el interés general, el interés de toda la población. En este caso, los intereses que se contraponen son el interés general, el interés general que significa el derecho a la salud, el derecho a la vida contra el interés individual o corporativo de una empresa en la producción de un producto que en definitiva está actuando contra eso que definitivamente nosotros estamos defendiendo. Y a eso iba. Por lo tanto, y terminando el concepto, es decir, no es constitucional porque la aplicación de la ley, la aplicación de la ley va a estar, se va a amparar en que predomina el derecho del interés general a la salud a la población que el derecho individual y corporativo de quien produce en todo su derecho también, pero que evidentemente tiene que estar limitado por el interés general. Ahora, señor Piacenza, ¿qué tal ese argumento? Porque sí, el argumento pues de los comerciantes, de los kioscos, como se llaman allá en otros países de América Latina, las tiendas, dice que afectará pues a los comerciantes, a los kioscos, a los comercios, pero ahí donde dice el señor Galo es interesante, la salud no está por encima de eso. Bueno, conceptualmente sí, nadie discute que el cigarro es bueno para la salud, eso no se pone en tela de juicio. Lo que sí, y es sentido común, si yo tengo una empresa legalmente constituida, legalmente hago mis aportes, legalmente doy mano de obra, en un marco en el cual aceptaron las inversiones en este país, yo no puedo estar dando una señal que en aras de un concepto general y sobre todo, una cosa es prohibir y otra es regular. Lo que nosotros como Cámara Nacional de Comercio entendemos, que una actividad lícita, lo que no está prohibido, si es legalmente permitida, se puede actuar en consecuencia. Lo que sí estoy de acuerdo en poder regular. Yo tengo entendido en países, mire que el acuerdo marco ese, por ejemplo, lo firmaron 150 países, y de los cuales tomaron esta medida restrictiva de provisión total, fueron solamente 8 países. Y si yo no tengo acá la lista de los 8 países que fueron los que involucraron, que Uruguay se sumaría a esos 8 países, quiere decir que en un contexto de 150 países que firmaron este acuerdo marco, 8 solamente tomaron estas medidas. Es decir, lo que nosotros sostenemos es regular, sí, prohibir, no, en la medida que es una actividad legal. Pero yo hablo en el caso puntual de este, que es una actividad vinculada con el tabaco, pero con otras también, ¿no? Yo no puedo imaginarme, por más que me ponga que es un tema de salud, que es prioritario, estoy de acuerdo, como política de Estado, pero entonces pongamos todos el análisis un poco en la pregunta anterior suya, cuando me habla de la marihuana, yo le voy a decir otro comentario más, que es una perla que se agrega este rosario de regulaciones. Hoy en día, que nos preocupa y mucho, como Cámara Nacional de Comercio, por ejemplo, al aprobarse la ley de esta de la marihuana, después viene un decreto reglamentario, en el cual un empleador, si un trabajador viene drogado a su empresa, no puede tipificarle notoria mala conducta, lo tiene que devolver a su casa poco menos, pero sin ningún tipo de sanción. Y hay empresas multinacionales acá instaladas, que tienen su propio protocolo de seguridad y salud en el trabajo, entre los cuales prevé el alcohólico o el que venga drogado a la empresa a trabajar. Perdón, interrumpo ahí, señor Piacenza, porque usted dice, sí, regular, no prohibir, porque sin duda hay una frase interesante que dice que la prohibición es la causa del apetito, pero en este caso, en la ley antitabaco, no hay una prohibición de hacer una serie de cosas, pero no la prohibición del consumo del tabaco. No, eso estoy de acuerdo, no es la palabra del consumo del tabaco, no, estoy de acuerdo, porque ella sería más que violatorio de la constitución, pero yo lo que digo, yo parto de esta premisa, una cosa regular en aras de, pero una cosa por la vía de los hechos, si yo no permito de alguna apuesta importante en la marca, en la exhibición, en la propaganda, en todo, y me limitan todo, los hechos me están directamente estrangulando mi actividad, le falta decirme, no podés trabajar más en este país, andate, entonces ese sería el ideal para el Uruguay. Señor Galo. El mundo es todo relativo, y nosotros como principios generales en estos países, o al menos en la Cámara de Comercio, entiende, es el principio de libertad, somos liberales en el buen sentido de la palabra, en todos los sentidos de los órdenes, en libertad individual, libertad democrática, republicana, y yo lo que sea un atropello a las empresas legalmente constituidas, que tienen un marco jurídico en el cual se instalaron, si yo tomo una medida arbitraria que voy a afectar intereses concretos, bueno, estoy dispuesto a analizarla, a sentarme con ellos, lo que yo defiendo en este sector no es un tema que yo esté al frente de las multinacionales, nada, sino el Estado de Derecho me lleva a plantear este tipo de objeciones ante un proyecto de ley que entiendo que en los hechos está tendiendo a la extinción de estas empresas, prácticamente, del país. Ahora, señor Galo, y antes de irme a la pausa, quiero finalizar quizás este bloque, porque estamos hablando sin duda de la salud, hablemoslos con cifras, con números, ¿qué efectos ha tenido en la población, en los jóvenes, sobre todo, de Uruguay, la ley antitabaco promulgada desde el 2006? Sí, sin ninguna duda, los resultados han sido buenos, desde el 2006 al 2010, ha habido una disminución de la prevalencia, fundamentalmente, de jóvenes, de un 30 a un 13%, eso está comprobado, es decir, que las medidas que se han tomado, no solamente la suspensión de la publicidad, hay otras medidas también, que tienen que ver con todo este aspecto. Pero han llegado a que, bueno, las cifras de disminución de prevalencia son más que exitosas y confirman la necesidad de la aplicación de tales, digamos, de tales medidas a los efectos de resolver este grave problema, este problema de salud. Pero también hay otros índices sanitarios, como por ejemplo ha sido la disminución notoria de los infartos de miocardio, un 27% en los diagnósticos que se hacen en las emergencias de nuestros hospitales, y en total hay 450 infartos de miocardio menos por año en este periodo, que está directamente vinculado también a la disminución de consumo. Y ese es el tema, acá no hay prohibición de consumo, acá va a haber sido una disminución del consumo, porque se considera que la disminución del consumo es necesaria, los efectos de las consecuencias y el tabaquismo no tengan los efectos que tiene. Y si por otro lado, el hecho de la consumición está directamente vinculado a la publicidad en general, todos los productos se publicitan para que haya mayor consumo y mayor demanda. Bueno, en el caso del tabaco también, si nosotros queremos que haya disminución del consumo y vinculamos directamente la publicidad al aumento del consumo, es evidente, es el sentido común lo dice, de que el objetivo de esa disminución del consumo tiene que estar refrendado por seguir aplicando en materia de publicidad del tabaco todas las medidas adecuadas a los efectos de conseguir esos objetivos. Hago una pausa, pero los dejo con esta pregunta. La decisión de endurecer esa ley antitabaco, según la Cámara de Comercio también, ha dicho que fomentará la ilegalidad en el mercado de la venta legal, es decir, el contrabando lo veremos aparecer mucho más fuerte. Los dejo con ese argumento para que ahondemos en él. Antes, revisamos opiniones de nuestros televidentes en las cuentas de Twitter que están justamente ahí en sus pantallas. Les hemos preguntado por el tema que estamos debatiendo el día de hoy, que viene desde Uruguay. Dennis Díaz nos dice, algo lógico que aún no entiende mucha gente, el cigarrillo y su composición química es una sustancia sumamente dañina. Estamos debatiendo la ley antitabaco en Uruguay. Costales Casabona nos comenta, regular cannabis pretende formalizarlo, mejorar seguridad, prohibir publicidad del cigarrillo, pretende disminuir consumo, salud. Madness, también otro tuitero, nos dice, no tiene sentido, ambos son vicios o al menos que quieran quitar del camino a la competencia. Mata neuronas versus mata pulmones. Rod Paez dice, fumar afecta la salud. Al final, gobiernos gastan más dinero en el presupuesto para la salud. Es mejor promover vida sana, deporte.